Hola camiseteros, espero que todo marche genial. Me paso por aquí para hacer un unboxing, o bueno, un unpackaging, o sacar básicamente una camiseta de un sobre. La conseguí en una página de compraventas bastante conocida aquí en España que se llama Todo Colección. Anota ese dato porque aparecen joyitas muy interesantes como la que vamos a abrir el día de hoy. Un consejo camisetero, siempre que puedas intenta abrir los sobres con la mano, no sea cosa que termines por cortar tu camiseta por hacerlo con una tijera. Porque ya a mí me ha pasado alguna ocasión. La verdad es que tenía mucha ilusión cuando encontré esta pieza. ¿Reconocen el color? Miren esta maravilla. Te puede parecer muy normal la camiseta, la tercera del 98 al 2000 del FC Barcelona, pero miren lo que tenemos por aquí. El parche está impreso. Mangas largas en la parte interna. Se nota que es una camiseta de especificaciones de jugador. Y en la parte trasera tenemos un jugador no muy conocido, pero que estuvo durante aquel periodo de tiempo en el equipo inferior. ¿Cuánto crees que pagué por ella? Déjalo aquí en comentarios. Chao.